Hola, buen día. En este video se explica cómo calcular la tasa de interés en compuesta, sobre todo para principiantes, para aquellos quienes inician en el estudio de la matemática financiera y específicamente en el tema del interés compuesto. Entonces, para ello vamos a entender el siguiente modelo financiero, en cuyo caso F vamos a considerar como un valor futuro y P como un valor presente. O sea, una inversión inicial sería el valor presente y un valor futuro lo que se acumulará. Eso será multiplicado por 1 para que vaya implícito ya ese valor presente en el futuro más una tasa de interés que se replicará por un préstamo o una inversión y el cual se elevará a una potencia que sería a la n. ¿Y por qué se eleva a esta potencia a la n? Porque el interés simple consistiría solamente en esta parte. Consistiría solamente en multiplicar 1 más i y eso sería simple. Compuesto ya sería multiplicar ese valor por 1 más i nuevamente y entonces ya sería el cuadrado. Si lo hacemos nuevamente ya sería al cubo y entonces esto sería la capitalización, la manera de cómo se va acumulando interés a un capital inicial hasta un valor futuro, o sea, hasta una serie de periodos determinado que en este caso sería la n. Bien, eso pongamos un ejemplo para tal efecto, para tal caso. Si nosotros graficamos o representamos la línea del tiempo de una manera horizontal, por ejemplo, si tendríamos cuatro periodos y tendríamos aquí en este diagrama de flujo una inversión inicial, o sea, el valor presente. En este caso consideraremos por ejemplo 3960 que es la inversión inicial. Esta inversión inicial se invierte en el punto focal cero y se capitaliza una vez hasta acá, siendo interés simple de esta manera multiplicando este 3960 por 1.06 y obteniendo un valor tal, el cual se multiplicará nuevamente y se mandará hasta el punto 2, luego el punto 3 y el punto 4, en cuyo caso aquí tendríamos un valor futuro. Este valor futuro que se acumulará acá sería un valor de 5.000. Quiere decir que 3960 invertidos hoy en el punto focal cero, a cuatro años, a un periodo de cuatro años y a una tasa de interés anual del 6%, obtenemos un valor futuro de 5.000. Entonces, este modelo matemático lo representamos, como habíamos dicho, es igual a P por 1 más I a la n. Bien, el punto principal de este video es explicar esta tasa de interés, cómo obtener el rendimiento o tasa de interés. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar esta I para que nos quede precisamente este 6%. Bien, el primer paso que tendríamos que hacer es mandar esta P que está multiplicando a dividir y en este caso nos quedaría F sobre P será igual a lo que nos queda acá sería 1 más I a la n. Punto seguido. Después, si nos queda, lo represento nuevamente. 1 más I a la n. Esta n tenemos acá, lo vamos a tener que mandar de este lado, si está aquí elevando a una potencia lo vamos a mandar sacando raíz y entonces ya nos queda que sería raíz o bien, que es lo mismo elevar a la inversa de n. Entonces, nos quedaría 1 entre n, que sería igual a 1 más I. y si nos queda 1 más I, que sería igual a F sobre P a la 1 entre n, ya nos queda este 1 positivo el cual lo mandaremos para acá a restar y el modelo matemático nos queda que I es igual a F sobre P raíz de n menos 1. Y si sustituimos estos valores pues nos queda que la I va a ser igual a los 5000 que teníamos de valor futuro sobre los 3960 de valor presente sacamos raíz cuarta menos 1 y obtendremos entonces una tasa de interés del 6% este es para el caso de que lo estemos haciendo con una calculadora científica y no contemos con una calculadora financiera o mucho menos con Excel, pero como Excel lo tenemos a la mano entonces lo que podemos hacer es aquí tenemos, te preparas una plantilla de Excel así como esta y vamos a explicártelo como lo vas a hacer en Excel que sería mucho más fácil bien, entonces decíamos que el valor futuro son 5000 lo representamos aquí el valor actual 3960 y el NPR o número de periodos que en este caso son años de 4 para calcular la tasa lo que tienes que hacer es llamar al asistente de funciones que lo tienes aquí a ver, aquí mismo y aquí lo traes le dices FX y nos va a dar por ejemplo a lo mejor te pone las usadas recientemente estoy considerando que eres principiante en esto por eso iré detalladamente con estos cuadros que aparecen aquí por si es la primera o las primeras veces que te toca manejar esto en este desplegable te vas a buscar aquí financieras y aquí tienes todas las funciones financieras que realiza Excel hasta este momento que estos pues sería bueno faltan algunos por ejemplo que me interesa llamar la atención que falta por ejemplo el gradiente no lo tiene si te fijas gradientes aritméticos, geométricos y algunas otras funciones que claro con el mismo Excel lo podemos hacer bien, aquí en financieras vas a buscar como aparecen en orden alfabético vas a buscar taza entonces te vienes aquí hasta la T y aquí encuentras la tasa aquí cuando la encuentras te dice la tasa de interés te va a pedir dame el número de periodos dame el pago dame el valor actual dame el valor futuro el tipo y estimar lo único que vamos a considerar nosotros son los obligatorios en este caso que sería el NPR que sería el valor actual y el valor futuro entonces y aquí ya te explica lo que hace esta función devuelve la tasa de interés de un periodo de un préstamo o una inversión si aún no te queda claro y quieres profundizar más sobre el tema puedes pasar a dar clic aquí donde dice ayuda sobre esta función y aquí ya te explica mucho más a detalle todo el procedimiento completo en lo que consiste esta función nosotros por ahora nos abocamos a calcular la tasa de interés y le decimos aceptar y te aparece nuevamente esta ventana el NPR aquí muy importante fijarnos que en esta área no nos aparezca en rojo que si aparezca en negritas para que vayamos viendo o asegurándonos de que hemos introducido bien el dígito y que no hay error de sintaxis o cosas por el estilo entonces aquí nos pide NPR le vamos a decir es 4 y fíjate aquí nos aparece el 4 que está bien pago esto lo dejamos solamente para cuando vaya a haber anualidades es decir sería uniformes de pagos en el periodo por ejemplo en el año 1 en el 2 en el 3 que exista vamos a suponer un valor de 500 un pago de 500 si hubiese ese pago de 500 en cada uno de esos años pondríamos aquí 500 como no es el caso entonces esto lo vamos a omitir este argumento es en este momento voluntario y entonces no es obligatorio aquí ponemos el valor actual el cual sería este y aquí nos pide el valor futuro la F es este y entonces vamos a tener mucho cuidado con lo siguiente que aquí no el resultado aquí no lo va a poner no lo refleja inmediatamente antes de dar a aceptar antes de venirnos a este punto sin embargo como no nos aparece aquí entonces deberás de tener cuidado con lo siguiente si esta 3960 fue una inversión tendrás que poner aquí un signo negativo y este dejarlo en positivo y si te fijas aquí ya nos arrojó como lo comentaba anteriormente el 6% punto 0600 ese es el 6% de esta la tasa de rentabilidad de esta inversión entonces esa observación es muy importante si en caso dado de que este hubiese sido un depósito entonces lo pondrías con una cantidad positiva signo positivo y después vendría un retiro de ese depósito o inversión y aquí entonces aquí lo pones negativo te queda el menos 5 y nos volvió a poner el valor correcto de esta tasa de interés que realmente es una tasa interna de rendimiento es una TIR en este caso porque es una tasa efectiva que genera una inversión inicial de forma anual durante ese periodo por último me gustaría hacer la observación de que si se tratara de meses aquí está el 6% si se tratara de meses bueno pues esto lo que tendrías que es la tasa de interés que te arroja la TIR pues sería una tasa mensual si aquí manejas bimestres esta sería tasa bimensual esta es una observación importante en cuyo caso si se trata de un problema que estos fuesen meses y esta es una tasa mensual y te la solicitan anual después de haber determinado esta tasa mensual o en el periodo que se trate lo que haces es convertirla a anual eso ya sería otro tema el cual se explica en otros video tutoriales por ahora agradezco mucho la atención prestada a este y espero que te sea útil hasta la próxima chau ¡Gracias!